Esta feria familiar, y el cual pues no me resta más que felicitarlos y estar a la orden. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Martín Gachiola, estoy representando al presidente de la Cámara, Jesús Sandoval Gachiola. De a sus órdenes, que hay una Cámara para Servicios de Turismo, felicitarles al grupo del desarrollo que han tenido tan poco tiempo. Muchas felicidades. Buenos días a todos. Yo soy Paola Sánchez de Coparmex Mazatlán, estoy como coordinadora de capacitación. Y pues me es muy grato estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por mi invitación. Grupo A.D. ha sido socio de nuestro centro ya por varios años. Hemos visto crecimiento que ha tenido este grupo tan importante aquí en Mazatlán. Y para nosotros es muy grato que sean parte de Coparmex. Lo que nosotros buscamos es lo mismo que ustedes persiguen. Y esta feria es un gran ejemplo de valores de la familia, por la primera vez que los amigos de la Calaca vengan muchas más de estas. Y que con gusto estemos participando unidamente en el grupo A.D. Coparmex, pues de la mano como siempre. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Jorge García de Coparmex Mazatlán y zona sur de Sinaloa. Y lo que buscamos precisamente es que crezcan las empresas mediante un crecimiento, capacitación, mejoras a la comunidad. Y todo lo que estamos buscando también, me imagino, las demás cámaras. Bueno, buenas tardes ya a los demás. Entonces, encantados de estar aquí y compartir con ustedes este gran día. Gracias. 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 ¿Qué sigue, Sania? Agradecerles invitarlos a que participen. Ahorita vamos a hacer un recorrido guiado para que puedan presenciar cómo a través del juego estamos tratando de permear esta nueva cultura. Que los niños lleguen a casa y puedan recordar cuál es la historia de éxito de Grupo A.D. Y pues ojalá y esas generaciones sean las próximas generaciones que puedan trabajar con nosotros en el grupo. A través también del juego estamos impulcando la responsabilidad social. Que es algo que nos caracteriza como grupo desde la llegada con la donación de tapitas para poder contribuir con compete a la donación de terapias para niños con cáncer. Y también pues está un área de comida, refugio. Si quieren acompañarnos, serán bienvenidos. El día de hoy estamos celebrando esa nueva cultura y pues ustedes, queremos que ustedes son en parte de ese sentimiento de alegría y de festejo. Y que junto con Grupo A.D. trascendamos por Mazatlán y por nuestras familias. Muchas gracias por acompañarnos. Está fuertecito el sol, pero pues sí nos gustaría que conociéramos. Yo sí les quiero hacer un comentario.